Ahora estamos en varios lugares, en primer lugar con los equipos de fumigación, trabajando junto con el gobierno de la provincia por el tema dengue, más equipos de limpieza, desinfección como este, que estamos en diferentes puntos. Estuvimos ayer en la avenida J.R. Fernández, en el barrio Pipe, ahora estamos acá, y vamos a seguir con diferentes barrios. Hubo un alto acatamiento, la gente está respondiendo muy bien, creo que hasta el momento eso se traduce en el número de casos, que son todos casos que tienen explicación epidemiológica, gente que ha estado de viaje o gente que ha estado en otras provincias, así que en ese sentido no nos podemos quejar, no hay que bajar los brazos, hay que seguir trabajando, y bueno, vamos a esperar después de la Semana Santa las decisiones que tome el gobierno nacional para ver cómo continuamos. No, vamos a continuar, vamos a continuar con el aislamiento, vamos a seguir cuidando a total a nuestros abuelos a la tercera edad, vamos a seguir, en el caso de que se hubieran liberando algunas actividades, tener los protocolos correspondientes y los cuidados, pero no tenemos que aflojar esta lucha contra el coronavirus. No, bueno, las recomendaciones pasan por lo que venimos hablando, aislamiento, lavado de manos, aislamiento de nuestros abuelos, mantener la distancia en todos los lugares posibles, y en todos los comercios, los lugares que tengan su actividad, tener el personal bien entrenado, con todo el conocimiento, y ejercer al máximo los cuidados que estamos recomendando. ¡Gracias!